Déjate contagiar por el virus de la Radio Libre. Carnecruda.es ¿Se ve usted sentada en una mesa con Esperanza Aguirre discutiendo esto que me acaba de decir? Sí, claro que sí. ¿Ah, sí? Claro que sí, ¿por qué no? Bueno, porque a lo mejor están en las antípodas ideológicas. No sé si su concepto de ciudad tiene algo que ver con el concepto que usted tiene. A mí me parece que lo más peligroso, desde mi punto de vista, de una persona que se presenta a las elecciones en este momento, habiendo sido la que ha liderado un equipo en el que una parte importante, por lo menos algunas personas de su equipo, están en la cárcel o imputadas. Bueno, lo estamos oyendo todos los días, ¿no? Me parece que hace imposible el pensar que el proyecto que en este momento lidera la señora Esperanza Aguirre tenga futuro en la concepción que yo tengo de lo que debe cambiar Madrid. Fíjate que una de las cosas que más me interesa dentro del programa que nosotros hemos hecho es el poner en marcha un pequeño observatorio sobre la corrupción relacionado a Madrid. ¿Por qué esto? Porque es muy importante saber cuál es la causa de la corrupción. ¿Por qué se genera la corrupción? Yo estoy muy harta de oír a todo el mundo decir, no, vamos a combatir con la corrupción. Todavía no he oído a nadie que diga, ¿por qué? ¿Cuál es la causa de la corrupción? Yo creo que en lo que se refiere a una manera de hacer política, la que ha hecho la señora Esperanza Aguirre, es la que ha generado la corrupción. Es decir, para mí entiendo que esa manera de hacer política es la que ha generado la corrupción. Con lo cual, claro, el proyecto como tal de ella es un proyecto que está teñido de una forma que resulta inaceptable. Nos podemos sentar a hablar de todo lo que sea, por supuesto, pero sobre todo habrá que hablar de cómo ha sido el proceso que ha generado esta terrible corrupción, que ha deshecho la moralidad de las instituciones, que ha generado en los ciudadanos una repulsa tan terrible sobre lo que es la política. Y eso es clave, no se puede frivolizar sobre eso. Entonces yo siempre cuando me dicen, ¿usted hablaría con Esperanza Aguirre? Claro que hablaría, pero para hablar de esto, para hablar que es inadmisible que una persona pueda seguir intentando liderar proyectos políticos cuando sus proyectos políticos son los que han generado la corrupción.